Vamos a empezar con este primer punto, grafique cada inequación, vamos a empezar con este primero, bueno vamos a graficar esta inequación, y es menor o igual que x al cubo más 3, bueno en primer lugar la volvemos a copiar, y es menor o igual que x al cubo más 3, la pasamos a forma de ecuación, y es igual a x al cubo más 3, entonces aquí ya está despejada la y, ¿cierto? sabemos muy bien que y igual a x al cubo, vamos a hacerla aquí en otra hoja, y es igual a x al cubo, su grafica, para hacer un bosquejo de la grafica, la grafica, hace esto, ¿cierto? y igual a x al cubo, observe que aquí está y es igual a x al cubo más 3, entonces, ¿qué quiere decir eso? que esta misma grafica se va a correr 3 lugares o 3 unidades hacia arriba, entonces está así, ¿cierto? y entonces la vamos a correr 3 unidades hacia arriba, 1, 2 y 3, y entonces queda esta misma grafica, pero corría 3 unidades hacia arriba, y entonces nos va a quedar así en esta forma, ¿cierto? eso es lo que vamos a hacer en esta grafica, bueno ya sabemos que va a quedar así, bueno, entonces vamos a darle valores, ¿cierto? para x, para obtener valores de y, entonces vamos a hacer aquí la tabla de tabulación, ¿cierto? x, y, bueno, entonces le vamos a dar el valor cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? cuando x vale menos 1, 0, 1 y 2, ¿sí? a ver cómo se comporta la gráfica, con estos valores que le vamos a dar, bueno, entonces, empezamos, bueno, entonces vamos a hacer los reemplazos en esta hoja, y vamos a colocar los resultados acá, y es igual, entonces, entre paréntesis, donde va la x, ¿cierto? ahí le vamos a colocar el paréntesis, entonces quedaría paréntesis al cubo más 3, ahora cuando x vale menos 2, menos 2 al cubo, nos daría menos 8, menos 2 por menos 2 y por menos 2, eso nos da menos 8, más 3, menos 8 más 3, recuerden, como tienen diferentes signos, se restan a 8, le quito 3, que harían 5, y el mayor es 8 y es negativo, que haría menos 5, entonces de una vez, ¿cierto? ahora seguimos con el otro, volvemos a hacer esto, paréntesis al cubo más 3, cuando x vale menos 1, menos 1 al cubo, nos da menos 1, más 3, como tienen diferentes signos, se restan a 3, le quito 1, quedan 2, y el mayor es 3, y es positivo, pues quedaría 2 positivo, ahora cuando x vale 0, volvemos a hacer esto, 0, paréntesis al cubo más 3, entonces, ¿qué haría? 0 al cubo da 0, más 3, eso es igual a 3, y ahora ya lo que sigue ya es sencillo, ¿cierto? 1 al cubo da 1, más 3, daría 4, 2 al cubo da 8, más 3, daría 11, bueno, ya tenemos nuestra tabla de tabulación, y vamos a reemplazar esos valores acá, bueno, cuando x vale menos 2, y vale menos 5, entonces, primero nos ubicamos en el eje x, menos 2, y como y vale menos 5, bajamos 5 unidades, y quedaría acá el punto, ahora miremos cuando x vale menos 1, y vale menos 2, entonces subimos 2, ahí vamos, ahora cuando x vale 0, y vale menos 3, subimos hasta donde está el 3, ahora cuando x vale 1, y vale menos 4, entonces 1, 2, 3, 4, acá, cuando x vale 2, y vale menos 11, entonces hasta el 11, listo, ahora hacemos la gráfica, la vamos a hacer a pulso, entonces quedaría así, y esto sigue hasta el infinito, y aquí lo mismo, vamos a hacerle aquí la, la curvatura, ¿cierto? bueno, esa es, nuestra gráfica, y es esta que usted mira ahí, ¿cierto? y igual a x al cubo más 3, bueno, ahora si vamos a hacer la gráfica de esta inequación, ¿cierto? entonces, vamos a volverla a copiar acá, y es menor o igual que x al cubo más 3, bueno, entonces, como era menor o igual, ¿cierto? entonces la gráfica era continua, ¿si? ya en el anterior vídeo que ustedes vieron, de sistema de inequaciones lineales, ya lo habíamos visto, bueno, entonces, vamos a tomar un punto de prueba, punto, de prueba, bueno, el punto de prueba, observamos aquí, el punto 0, 0, vamos a tomar ese punto como, punto de prueba, entonces, pasamos, hacia el lado izquierdo, las variables, y y x, entonces, ¿qué haría? y, menos x al cubo, es menor o igual que 3, y reemplazamos, estas coordenadas, x igual a 0, y y igual a 0, entonces, acá ¿qué haría? y igual a 0, x, también vale 0, al cubo, menor o igual que 3, entonces, 0 menos 0, daría 0, 0 es menor o igual que 3, observamos que 0, es menor que 3, quiere decir que es, verdadero, y como es verdadero, quiere decir, que hacia este lado, ¿sí? como este punto, pertenece a esta solución, ¿cierto? a esta inequación, entonces, vamos a colorear todo esto, listo, aquí, observamos, que la solución de, y menor, o igual que x al cubo, más 3, es igual a todo lo que está, de color amarillo, incluyendo, esta función, cúbica, bueno, entonces, seguimos con, la B, bueno, observemos, que esta inequación, es, x al cuadrado, más y al cuadrado, mayor que 9, inmediatamente, observamos, que es una, circunferencia, tiene la forma, x al cuadrado, más, y al cuadrado, igual, a r al cuadrado, por tanto, es una circunferencia, que tiene, como centro, el origen, 0, 0, ¿sí? entonces, lo vamos a resolver, ya sabemos, que es una circunferencia, entonces, ¿qué haría? x al cuadrado, más, y al cuadrado, es igual, a 3 al cuadrado, donde r, es 3, ¿cierto? entonces, vamos a, a tomar como radio, 3, y vamos a trazar la gráfica, y esta gráfica, es discontinua, bueno, ya tenemos, la gráfica, discontinua, bueno, entonces, ahora vamos, a hacer lo siguiente, vamos a volver, a copiar, nuestra, inequación, x al cuadrado, más, y al cuadrado, mayor, que 9, y, vamos a, a buscar un punto, de prueba, punto, de prueba, puede ser, dentro, o por fuera, de esta figura, vamos, vamos a buscar uno, que esté, por fuera, vamos a colocar el punto, 4, 0, entonces, el punto de prueba, sería, cuando x vale 4, y vale 0, tiene como coordenadas, x, y, bueno, entonces, reemplazamos, x vale 4, entonces, que haría, 4 al cuadrado, más, y vale 0, 0, al cuadrado, es mayor, que 9, 4 al cuadrado, da 16, más, 0 al cuadrado, da 0, mayor, que 9, 16, es mayor, que 9, eso quiere decir, que es, verdadero, quiere decir, que vamos a colorear, toda esta parte, cierto, que ustedes vean acá, más esta otra parte, todo lo que está por fuera, de esa circunferencia, observamos, que la circunferencia, como está punteada, no está incluida, en la región sombreada, que representa el conjunto, solución, entonces, la solución, es todo lo que está, con azul, cualquier punto, que esté, por fuera, de esa circunferencia, es solución, para esta inequación, bueno, seguimos, con la C, bueno, seguimos, con la siguiente inequación, y es mayor, o igual que, x al cuadrado, menos 4, bueno, entonces, recuerden, que siempre nos toca, pasarla, a forma de, ecuación, aquí está, en forma de, inequación, y la vamos a pasar, a forma de, ecuación, y igual, a x al cuadrado, menos 4, se pasa a esta forma, para hacer, su gráfica, y luego, encontrar la solución, de esta, inequación, bueno, entonces, observemos esto, que es una, parábola, cierto, una parábola, como es una parábola, puede ser, así, en esta forma, o en esta, cierto, entonces, vamos a, a ver, a ver una, una parte de, función cuadrática, bueno, observen, que, para estas, funciones cuadráticas, tenemos, lo siguiente, y, es igual, a, a, x al cuadrado, más, bx, más c, este, una forma general, cierto, observemos, que cuando la, a, el, el coeficiente, de x al cuadrado, es positivo, en este caso, es positiva, esta, porque es cóncava, hacia arriba, entonces, a, es positiva, en otras palabras, a, es mayor que cero, que quiere decir, a, es positivo, entonces, es cóncava, cóncava, hacia, arriba, observemos, esta, cuando este coeficiente, de x al cuadrado, es negativo, quiere decir, a, es negativa, entonces, a, es menor que cero, y es cóncava, hacia, abajo, bueno, cóncava, hacia arriba, entonces, queda, así, y cóncava, hacia abajo, en esta forma, bueno, entonces, analizando un poquito, acá, observen, un vértice, un punto mínimo, acá en esta, en esta gráfica, ese es el vértice, y toca hallarlo, acá hay un máximo, que sería este punto, y es, también es un vértice, en ese vértice, pasa un eje, simétrico, entonces, lo vamos, a colorear, entonces, vamos a echarle aquí, un poquito de amarillo, este es un eje, de simetría, y ese eje de simetría, hace que esta, esta gráfica, si yo la uno así, van a coincidir, todos estos puntos, con los de acá, los del lado derecho, este punto, va a coincidir, con este, cierto, y así sucesivamente, por eso, es importante, encontrar el vértice, para poder encontrar, hallar, la gráfica, bueno, ya, este es el eje de simetría, ya saben ustedes, que un punto por acá, cierto, un punto acá, vamos a encontrar, un punto simétrico, igual distancia, no, acá, este punto, cierto, y así sucesivamente, y construimos la gráfica, con el solo hecho, de hallar el vértice, y ubicar unos puntos, al lado derecho, yo puedo inmediatamente, en el plano cartesiano, encontrar, los demás, si, bueno, entonces, ya sabemos, que nuestra gráfica, va a quedar en esta forma, cierto, puede quedar, más arriba, lo importante es que es cóncava, hacia arriba, ya sabemos, bueno, otro dato importante, es encontrar los interceptos, 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 en el eje, X, cierto, interceptos, en el eje X, y en el eje Y, como sabemos, para encontrar esos puntos, interceptos en el eje X, es cuando la gráfica corta aquí, en el eje X, cierto, este es X, este es Y, entonces estos puntos, también llamados, los ceros, de una función cuadrática, cierto, los ceros, entonces, como se hace, es cuando Y, es igual, a cero, y, en el caso, si yo quiero encontrar, el punto, de corte en el eje Y, hacemos, que X, sea igual, a cero, bueno, ya con todos estos datos, podríamos, resolver, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar el vértice? hay una pequeña fórmula, menos B, sobre 2A, coma, y ya sabiendo, esta coordenada, cierto, el valor de la X, podríamos encontrar, el valor, de la Y, bueno, entonces ya con todos estos datos, podríamos trazar, la gráfica, vamos a ver, cómo nos queda, bueno, observen acá, el valor de la A, de este, comparando, esta, forma, general, de la parábola, con lo que nos dieron, el valor de la A, sería, uno, cierto, el valor de la B, no está, porque es el que está acompañando, a la X, no está ahí, cierto, entonces sería, B, igual a cero, y el valor de la C, sería, menos cuatro, bueno, entonces, si usted reemplaza, esto acá, estos valores acá, nos va a quedar así, bueno, vamos, a, hallar, el vértice, utilizando esta fórmula, no, cuánto vale, menos B, sobre dos A, para encontrar el valor, de la Y, bueno, entonces vamos a reemplazar esto, menos B, sobre dos A, es igual, B vale cero, entonces quedaría menos cero, dividido, dividido entre dos, por A, y A vale uno, sabemos que arriba me queda cero, y abajo dos, y cero dividido entre dos, da cero, bueno, ya sabemos, que el vértice, cierto, el vértice, está, no he dicho, sobre el eje Y, cierto, si X vale cero, cuánto vale Y, entonces lo vamos a reemplazar aquí arriba, Y, es igual, a, X al cuadrado, menos cuatro, si X vale cero, recuerde que este es el valor de la, de la X, no, para encontrar, el vértice, cero al cuadrado, menos cuatro, cero al cuadrado, da cero, y cero menos cuatro, daría menos cuatro, quiere decir, que el vértice, es, cero coma, del valor de la Y, cero coma, menos cuatro, este sería, el vértice, bueno, el vértice, ya encontramos el vértice, y queda, queda acá el punto, del vértice, este sería el vértice, bueno, ahora si vamos a encontrar, que valores, toma, la gráfica, en el lado derecho, bueno, hacemos la tabla, de tabulación, recuerde que ustedes, también pueden utilizar, para encontrar el vértice, pueden utilizar, la primera derivada, cierto, entonces, vamos a utilizar otro método, utilizando la derivada, entonces yo tengo, Y igual a X al cuadrado, menos cuatro, y la primera derivada, entonces, que haría, dos, X, cierto, más cero, pero no lo vamos a colocar, entonces, Y prima, lo igualamos a cero, para encontrar, el punto crítico, que puede ser un máximo, o un mínimo, entonces, haciendo esto, que sea igual a cero, me quedaría, 2X igual a cero, X es igual, a cero, dividido entre dos, y encontramos, que X vale cero, ya lo habíamos encontrado, ¿no? Bueno, utilizando la derivada, bueno, ahora, como vamos a construir, la gráfica, ya sabemos, que uno de los puntos, es, cuando X vale cero, Y vale menos cuatro, si X vale cero, Y vale menos cuatro, que es el vértice, este es nuestro vértice, bueno, ahora, cuando X vale uno, cuando vale dos, cuando vale tres, y, presten atención, lo que voy a hacer, como ya sabemos, que el eje simetría, es, el eje Y, cierto, que es, X igual a cero, es el eje de simetría, entonces, empezamos a reemplazar, en esta ecuación, si X vale uno, uno al cuadrado, daría uno, y uno menos cuatro, daría menos tres, cuando X vale dos, dos a la dos, da cuatro, y cuatro menos cuatro, daría cero, si X vale tres, tres al cuadrado, daría nueve, y nueve menos cuatro, daría cinco, ya con estos valores, podríamos encontrar, la gráfica, entonces, presten atención acá, bueno, entonces, si X vale uno, vale menos tres, aquí, si X vale dos, Y vale cero, entonces, quedó acá, si X vale tres, vale cinco, entonces, vamos subiendo, si vale, si vale cuatro, cuatro al cuadrado, da dieciséis, dieciséis menos cuatro, entonces, ya nos salimos, de este, plano cartesiano, entonces, lo vamos a dejar hasta ahí, bueno, encontramos, un punto simétrico, a este, ya sabemos, que hay un eje de simetría acá, entonces, el otro punto va a ser, tiene igual distancia, no, entonces, el otro punto va, a estar a esa misma distancia, con respecto al eje de simetría, este punto, está a dos unidades, también hacemos lo mismo acá, dos unidades, aquí, este punto está a tres unidades, del eje de simetría, entonces, buscamos, uno, dos, y tres, entonces, ya podríamos construir, nuestra parábola, ustedes presten atención, como hago yo, bueno, entonces, vamos a hacer la pulso, por el momento, no tenemos el curvígrafo, a mano, entonces, lo vamos a hacer así, y aquí, igual, bueno, ya terminando, de graficarla, vamos, a mirar acá, otra cosita, ya se dieron cuenta, que, la gráfica nos dio, cóncava, hacia arriba, y si usted quiere, ya los interceptos, en el eje X, y en el eje Y, lo puede hacer, y se dar cuenta, que son estos puntos, el punto, menos dos, cero, el punto, dos, cero, cierto, que son los cortes, en el eje X, y es cuando usted, hace que Y, sea igual a cero, entonces, si ustedes quieren, podríamos hacerlo, intercepto, cierto, en el eje X, es cuando Y, es igual a cero, entonces, copiamos, esta ecuación, cierto, y le igualamos a cero, entonces, que haría, X al cuadrado, menos cuatro, igual a cero, cero, porque Y, es igual a cero, no, entonces, acá me quedaría así, X al cuadrado, es igual, a cuatro, por tanto, X, es igual, a más o menos, dos, colocándole raíz cuadrada, ambos lados, raíz cuadrada de cuatro, es dos, y siempre, cuando hacemos esto, y es raíz cuadrada, aquí se coloca, más o menos, usted va a tener, dos valores, menos dos, y dos, entonces, intercepta, en menos dos, cero, y en dos, cero, bueno, lo mismo usted hace, para encontrar el intercepto, en el eje Y, es cuando X vale cero, y ya lo habíamos hecho acá, si X vale cero, Y vale, menos cuatro, si X vale cero, Y vale, menos cuatro, bueno, entonces, ahora si vamos a hacer, la gráfica, de esta inequación, bueno, vamos a, a tomar un punto, que esté, adentro, o que esté afuera, bueno, uno que nos quede fácil, puede ser el cero, cero, cierto, entonces, podríamos hacer esto, Y, es mayor o igual, que X al cuadrado, menos cuatro, el punto de prueba, el punto de prueba, que vamos a utilizar aquí, en este ejercicio, va a ser, cero, cero, y entonces, pasamos hacia el lado izquierdo, las variables, Y, menos X al cuadrado, es mayor o igual que, menos cuatro, entonces, X vale cero, y Y vale cero, entonces, cero, menos, cero al cuadrado, mayor o igual que, menos cuatro, esto nos da cero, cero es mayor que, menos cuatro, verdadero, quiere decir, que todo lo que está dentro, es la solución, cierto, bueno, ya, vamos a colorearlo rápido, todo esto, que está de amarillo, es la solución, de esta inequación, de Y mayor, o igual que, X al cuadrado, menos cuatro, y recuerde, que como era mayor o igual, quiere decir, que esta parábola, que está en rojo, también es solución, a esa inequación, bueno, entonces, la solución, es todo lo que está dentro, de la parábola, bueno, y seguimos, con el siguiente video, mi nombre es Karen Areva, mi nombre es Karen Michele, y nos gustan, las matemáticas, ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.